Respira 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 Tu luz Y tu luz Respira profundo Déjate llevar Libera tu estructura Abraza tu alma Y baila Y baila Somos el Somos el Somos el Espacio exterior Somos el Espacio exterior Somos el Espacio exterior Interior Espacio exterior Si Espacio exterior De los planetas que giran alrededor Somos en el espacio exterior De los planetas que están en tu interior Somos en el espacio exterior De los planetas que están en tu interior Tú eres el punto de partida y el punto de llegar Uno Tú eres pregunta complicada, respuesta tan ansiada Dos Tú eres Ciete A la luz Ciete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.